Porque hemos vuelto con bastante romanticismo y sabor, te lo dice, letales A vacilar, a vacilar, con tu grupo amigo, letales en la cumbia nomás de Gidó Que suele morir, que suele morir Esa entrisa en lo que ha pasado, que no deja de latir Mi corazón está desorzado, ella no quiere desistir Te extraño todas las noches, mi corazón comienza a latir Despierto pensando en todo, lo que a tu lado viví Despierto pensando en todo, lo que a tu lado viví Y mi corazón destrozado, ella no quiere desistir Despierto pensando en todo, lo que a tu lado viví Y mi corazón destrozado, ella no quiere desistir Porque mi corazón ha sufrido mucho Por tu amor chiquita Para que lo sientas en tu corazón Ay mija Extraño tu cuerpo y tus besos, esas caricias que me hacen sentir Y mariposas en mi corazón, mi corazón comienza a latir Esa entrisa en lo que ha pasado, que no deja de latir Mi corazón está desorzado, ella no quiere desistir Despierto pensando en todo, lo que a tu lado viví Y mi corazón destrozado, ella no quiere desistir Despierto pensando en todo, lo que a tu lado viví Y mi corazón destrozado, ella no quiere desistir Y las palmas arriba, 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 esa, esa, eso A vacilar, a vacilar Y que suene bonito, lo vamos a chiquitar Porque somos para ti, tu grupo, grupo Letal De la cumbia, 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 mi amor Letal 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 There Letal